Me has sido en vano desde que tomaste mi vida en tus manos Con amor de Padre siempre me has guardado Jesús, al ver a mi hermano levantar sus ojos, llevar sus manos a quien el mar santo Seguirá en tu danza, en los días oscuros Poder levantarlo y darle cariño cuando en esta tierra nadie dio una mano A él, pero tampoco olvido, que busciste vivir a mis manos momentos Con tu cuerpo hirió, dando placer y vino Como el regal de quien me supera, si agarraba el despreciso Tu voz es desatorante, levantar sus ojos Y yo cantarle, no cantarle, no cantarle, no ha sido mi vida Siempre lo más grande, que no son de la piel que he sufrido Me da hoy su sangre, debo contestarte Que no son de la piel que he sufrido Y yo cantarle, no cantarle, no cantarle, no cantarle, no cantarle, no cantarle permanecerá, el mundo que siempre permanecerá. Voy a levantarme y mirarme como aquel espejo, pude contentarme, el tiempo ha pasado y no ha sido un malo, desde que tomaste, y mirando sus manos con amor de padre, siempre me has guardado. Al beber a mi hermano, levantar sus ojos y llevar sus manos a aquel lugar santo, sé que no dudaste en los días oscuros, poder levantarlo y darle el camino, cuando en esta tierra nadie dio una mano a él. Pero no lo pongo olvido, que pusiste fin a mis manos en los momentos, con un buen buen río, siempre me has querido, como en el callado del bien que tú le das, si a la hora es preciso. Dulce, desalorarte, descargar tu gloria, dueño del mundo, y yo quiero yo cantarte, confesarte que Cristo ha sido mi vida, siempre lo mandarte, que todo completamente mi Jesucristo, me da por tu sangre, y debo confesarte que Cristo ha sido mi vida, y una nueva manera, El Jesucristo lo encontró y me acorda de sí Aleluya, el santo por ser lo más grande que el sufrido Jesús lo que siempre permanecerá Jesús lo que siempre permanecerá Jesús lo que siempre permanecerá